Lo más importante si tenemos que hacer la maleta para salir de vacaciones este verano es pensar dónde vamos a ir, si a la playa o a la montaña. Tener en cuenta luz tanto de día como de tarde como para salir por la noche y que todas las prendas combinen entre sí. Si me fuera a la playa en la maleta incluiría por supuesto bikinis, si son de tipo bando mejor. Hay unos supermonos ahora con motivos tropicales, de frutas, que me gustan mucho y tienen volantitos. También sin duda metería un vestido vaquero, de hecho he fichado uno en el corte inglés de Green Coats que es ideal. También me llevaría unos shorts, me encantan los de color pastel tipo rosita, van con todo además y es plena tendencia. Y luego para por la noche tiraría por prendas con más brillos o con tachuelas, lo combinaría con los shorts que he utilizado para el día y también puedo ponerme pantalón largo, estilo pijamero, más casual, pero agotándole el toque del brilli brilli ya voy como más puesta para por la noche y con unos taconazos por supuesto. Para un destino rural sin duda llevaría vaqueros. Colores, colores tierra, arena, marrones, ocres, naranjas, un jersey sin falta y luego también para el día pantalón corto, a lo mejor mocasines que me cubran más el pie y por supuesto también sandalias. Como seguramente si te vas a un sitio rural también te apetecerá tomar el sol, un bikini seguro en la maleta también. Como complementos para mi maleta rural, un fular, indispensable, también en tonos tierra y un bolso bandolera. Las claves para hacer cualquier maleta, sea cual sea nuestro destino, es tener muy bien pensado lo que vamos a llevar y sobre todo si te gustan las tendencias, si te gusta seguir la moda, tenerlas en cuenta para estar súper it. ¡Suscríbete al canal!